Música Madre mía solo escúchame, toma asiento y mírame Estamos en la mala y que remarla sin fuerza y con hambre De callarle en la boca a aquel que dijo otra cosa dedícate Tiraron la mierda, tanta mierda tiran Cuidado con quien te va de boca Con el tiempo la doble cara muestran por si sola Perdí mucho por las drogas aunque ahora no consumo y brego Los envidiosos están atontos si hago un mal movimiento Y morirá quien más amé, ahí supe que por una puta no se llora Tras de una y cien, lo mismo con la mitad Mientras mantenés valés, te pido perdón mamá Dejé la escuela por joder en la calle, soy un fracaso Si pierdo el caso, lo cumpliré una escuela o falso Los oportunistas, la rata también, elegí pa' los pasés Los malos tiempos pasé, yo tengo mi juramento Por nada se me rompe Por nada se me rompe Buscando una salida vuelvo a la rutina de anti Me han hecho ping, G No se me rompe